Santo Viacrucis en la Divina Voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que la meditación de tu pasión y muerte nos anime, y ayude a tomar la cruz de cada día y seguirte, para un día resucitar contigo en la gloria eterna. Amén. Soy nada, Dios es todo, Jesús mío te amo, ven Divina Voluntad. A orar en mí y luego ofrece esta oración a ti mismo como mía, para darte satisfacción por las oraciones de todos y para dar al Padre la gloria que todas las criaturas deberían darle. Pidamos al Espíritu Santo, en este momento, que nos ilumine, para hacer un buen examen de conciencia y también pidamos el don del arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Acto de constricción en la Divina Voluntad Dios mío, perdóname, yo tuve la osadía de ofenderte y de rebelarme contra ti en el instante mismo en que tú me amabas. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Te ruego, te suplico, me concedas tu amargura, a fin de poder dolerme con este mismo dolor con el que tú te doliste por mis pecados. Dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre. Madre mía del cielo, alcánzame de Jesús el suspirado perdón. Yo propongo y prometo del modo más enérgico y absoluto, no pecar ya nunca más. Amén. Oh Jesús, ya que el amor que nos tienes te ha movido a despojarte de tu gloria y de tu dignidad divina, cambiándolas con la horrible miseria del hombre, y que siendo el Cordero Inmaculado del Inocentísimo, el Santo de los Santos, has querido vestirte de todos los pecados de los hombres y has querido sepultar en tu adorable humanidad los océanos de amargura, de dolor y de muerte generados por las voluntades humanas. Te suplico que me admitas, en compañía de María Santísima, a la dolorosa contemplación de tu santo viacrucis, en el que diste cumplimiento a tu amarguísima pasión. Quiero sellar con tu mismo amor cada uno de tus dolores, cada gota de tu sangre, cada desgarre de tu alma, cada una de tus muertes místicas para decirte con María Santísima y a nombre de todas las criaturas, Jesús mío, dulcísimo Redentor, te amo, te bendigo, te doy gracias, te adoro. Amén. Este santo viacrucis lo ofrecemos por nuestras intenciones y necesidades físicas y espirituales, unidas a las intenciones de la Santísima Virgen María, las santas eucaristías y oraciones que se realizan en el mundo, también por las almas de los niños que han sido abortados, que están en oscuridad, por las almas del purgatorio, especialmente por todos nuestros familiares conocidos, por todas las almas que hayan atado y consagrado a nosotros, a nuestras familias y todas las almas errantes que se encuentren en cualquier rincón de esta casa, para que se abran las puertas del cielo, desciendan los ángeles, rompan cadenas y grilletes que están atando, que sean purificados en su mente y su corazón con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, y vayan a la presencia de Dios Padre, todas las almas, que Dios así lo desee. Amén. Onceava estación. Jesús esclavado en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Adorada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Dulce bien mío, ya te extiendes sobre la cruz, miras a los verdugos, quienes tienen en sus manos los clavos y el martillo que usarán para clavarte, pero los miras con tanto amor y dulzura que como que los invitas dulcemente a que te crucifiquen de inmediato. Y ellos, aunque con gran repugnancia te sujetan con ferocidad inhumana la mano derecha, ponen el clavo y a golpes de martillo hacen que salga por el otro lado de la cruz. Pero es tanto y tan tremendo el dolor que sufres, oh Jesús mío, que estás temblando, la luz de tus ojos se eclipsa, tu rostro santísimo se pone lívido y pálido. Oh Jesús mío, dulce vida mía, habiéndote crucificado ya la mano derecha, tus enemigos con inaudita crueldad, tomen la mano izquierda y te jalan tanto, para hacer que llegue al agujero que ya habían empezado, que sientes que te disloca las articulaciones de los brazos y del hombro, y por la violencia del dolor tus piernas convulsionan y se contraen. Oh crucificado Jesús mío, te veo ensangrentado como nadando en un mar de sangre, y estas gotas de sangre no hablan más que de las almas. Es más, en cada una de estas gotas de sangre veo presentes a las almas de todos los siglos. Así, que a todos nos contenías en ti, oh Jesús, por eso, por la potencia de esta sangre, te pido que jamás vuelva a oír nadie de ti. Oh Jesús mío, terminando los verdugos de clavarte los pies, yo me acerco a tu corazón, me doy cuenta de que ya no puedes más, pero tu amor grita más fuerte, quiero más penas. Jesús mío, abrazo a tu corazón, te beso, te compadezco, te adoro, y te doy gracias por mí y por todo. Oh Jesús, quiero apoyar mi cabeza sobre tu corazón para sentir lo que sufres en tu crucifixión. Oh Jesús, que las llamas de tu corazón me abracen y me consuman, que tu sangre me embellezca, que tu amor me sostenga siempre clavado al amor con el dolor y la reparación. Ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Pequé, Señor, pequé, ten misericordia de mí, que todas las benditas almas por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea. Amén. Oración final Oración final oh Jesús, por haberme llamado a seguirte en tu vía dolorosa. Sí, oh Jesús, gracias, mil y mil veces, gracias, y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por todos. Gracias, y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada latido de tu corazón, por cada paso que has dado, por cada palabra que has dicho, por cada mirada, por cada amargura y ofensa que has soportado por nosotros en todo. Oh Jesús mío. Quiero darte un beso para darte las gracias y bendecirte a Jesús. Haz que de todo mi ser salga hacia ti una corriente continua de gratitud y de bendiciones para atraer sobre mí y sobre todos la fuente de tus bendiciones y de tus gracias. Jesús mío, estrechame a tu corazón y con tus manos santísimas sella todas las partículas de mi ser con tu bendición para que así no puedas salir de mí. Más que un himno continuo de amor hacia ti. Amén. Recemos ahora un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por nuestra amada Santa Iglesia. Padre Nuestro, cuis in chelis santificetum nomber tu, advenian reyum tu, fiat voluntas tuas y cut in chelo de ninterra, pan en nostrum cotidianum danovis odie et dimite novis de vita nostra sicut nenos dimitiribus de vitoribus nostris et nenos inducas sin tentaciones sed liberanos amalo. Amén. Ave María gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui esus Santa María Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc ecti nora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Espiritis Santo sicuteran in principio et nunc ex semper et in secula seculorum. Amén.